Samaritano, la mejor parte de ti no es lo que eres, porque vamos cambiando constantemente, pero eso que tú dejas atrás, en la memoria de mi ser, como parte de mí, después de la larga caminata a través de la oscuridad, esa luz que me hace sonreír al espejo cuando sale el sol.